El Carpincho El Carpincho Volvió a su casa Llegó costeando la laguna Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo estoy en ruta En este momento Y la verdad que Como es mi propuesta Para ser fiel A lo que yo Desde mi humilde lugar Propongo, que es Siempre pensar y reflexionar Acerca de las distintas cosas ¿No? Que van pasando, que nos atraviesan Y que siguen pasando Y la verdad que Nosotros tenemos Un problema que se vive Que es la inflación ¿No? Que es la que Deteriora el poder de compra Digo, ese problema Que es el que estamos Padeciendo Y que todos dicen No, con esta inflación Este gobierno Puede llegar a ganar Como si este gobierno Fuera el que la generara ¿No? Hemos hablado de eso Pero igual Voy a Reiterarme Siempre es mejor aclarar Que Dejar cosas por supuestas Y Y hablamos de la inflación ¿No? Que Obviamente es lo que Deteriora el poder de compra De los ingresos Y como problema Principal Dado que El nivel de actividad Lleva Muchos, muchos, muchos Meses continuados Consecutivos Creciendo El nivel de empleo La generación de empleo También Entonces El problema Central Es bueno Pero si Si seguimos Padeciendo esta inflación Los Los salarios Las Subicaciones Los ingresos No pueden recuperar Poder adquisitivo Y entonces Tenemos esta situación Tan Eh Tan paradójica De que la situación Mejora En múltiples sentidos Pero sin embargo Eh Existen Eh Millones De Trabajadores De laborantes En situación De pobreza Y de dificultad Para Eh Alimentarse Suficientemente Entonces Eh Bueno Cómo 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 entender Este problema ¿No? Y Yo aclaré Digo No Para decir Ah mirá Estoy de fiesta Estoy en la ruta Eh No Estoy en la ruta Y estoy observando Eh Estoy Este De vacaciones Y bueno Y salí a la ruta Tuve la suerte De poder salir a la ruta Y Bueno ¿Por qué se da ¿No? La La inflación Y Y nosotros sabemos muy bien En los últimos En las últimas Eh Décadas La principal causa Inflacionaria Eh Es Ha sido La 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 inflación Cambiaria ¿No? O sea que es la que depende De los Eh Saltos De El precio Del dólar ¿No? O sea Se suma a inversión Cambiaria Porque El precio Del dólar Se lo llama Tipo de cambio ¿Si? Bien Entonces Cada vez que sube El precio Del dólar Entonces Se genera Un alza En 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 los precios ¿No? Eh Ahora Cuando El El tipo De cambio Oficial Viene Relativamente Calmado Eh ¿Qué es lo que Hacen Los Los favorecidos Por la inflación Y los favorecidos Por las devaluaciones Es decir Los grandes formadores De precios Y los que manejan Dólares Que Eh Como sabemos Eh Muchas veces son los mismos ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo Eh ¿Cómo ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿No? Y bueno Se manejan con Eh Los Eh Tipos de cambio Paralelos ¿No? Es decir Los Eh Los dólares Informales ¿No? El blue El contado con liqui El dólar bolsa ¿Sí? Y Y Y entonces Van generando Expectativas Devaluatorias Jugando Con el sub y baja ¿No? Algunos lo llaman Dólar serrucho ¿No? Porque vieron como es El filo del serrucho ¿No? Que sube Que baja Que sube Que vuelve a subir Que vuelve a bajar Pero cada vez que El dólar sube Los precios suben Pero cuando el dólar baja Los precios no bajan Y así Van generando Un Por un lado Un enriquecimiento Para ellos Por el lado Este De la inflación Que a ellos favorece ¿No? Porque la inflación No es mala para todos ¿No? Si fuera mala para todos No existiría ¿A quién se le ocurre pensar Que si algo fuera malo Para todos Existiría? ¿A quién se le ocurre pensar eso? Si existe Es porque es bueno Para algunos ¿No? Bueno, en este caso Es decir, la inflación Es buena Para unos poquititos Los sectores concentrados Ya lo mencionamos Y Los Este Y es mala para El conjunto del pueblo Entonces Bien ¿Cómo 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 repercute esto? ¿Cómo se soluciona Esto? ¿No? Y entonces uno pensaría Bueno, si El tema cambiario Podría Resolucionarse Con El manejo De El El Precio del dólar Por parte Del conjunto del país Por parte del gobierno ¿No? Y entonces Yo Decía Bueno Estoy en la ruta ¿No? Y vine Todo por la ruta 7 Voy camino a Mendoza ¿No? Y bueno Y uno La medida que va atravesando La provincia de Buenos Aires Después La puntita La provincia de Santa Fe Después Córdoba Ahora en este momento Llega San Luis Y voy a seguir Y uno mira A los contados De la ruta ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Eso qué significa? Que esas montañas de dólares Son manejadas Por unos pocos ¿Por quién? Por los que estaba hablando antes ¿No? Y se ven también Además de Las montañas de dólares En producción Se ven Montañas de dólares Escondidas ¿No? Debajo de los silobolsas Eso también Sigue existiendo A pesar de De estos Del dólar soja 1 Y el dólar soja 2 Que Que Hizo Este Como Como último Recurso Como recurso Desesperado La cartera De economía Manejada Por Martín Por Perdón Por este Sergio Tomás Maza Que bueno Que ofreció Un dólar Privilegiado Para Los Exportadores Para que Liquiden Y entonces Que ingresen Dólares Al país De modo Que eso Consiga Calmar El mercado Cambiario ¿No? Y entonces Obviamente Nosotros ya venimos Hablando Desde hace rato Respecto de esto Que Algo que Nosotros Nosotros Digo Un conjunto Importante Del pueblo Que a veces Intercambiamos ¿No? Especialmente Los que venimos Los que conocemos Algo de la historia Y que sabemos Que cuando Fue presidente Perón Entre el 46 Y el 55 Se nacionalizó El comercio Exterior Y entonces Esos dólares De nuestras Exportaciones Eran manejados Por el pueblo A través del estado Y no Manejados Por unos pocos Consorcios Exportadores Sabiendo Que El sector Fundamentalmente El sector Que concentra El manejo De las exportaciones Oleaginosas Y de cereales Es el que maneja Fundamentalmente Lo que financia El Engradaje De todos los demás Sectores productivos Del país ¿No es cierto? Argentina Exporta Exporta software Argentina Exporta también Energía Pero bueno Fundamentalmente Exporta vino ¿Sí? Pero la La fuente Principal De nuestras Exportaciones Tiene que ver Con el sector Agroexportador Y Como hemos dicho Muchas veces Hay apenas Ocho empresas Ocho Empresas Que concentran El 85% De nuestras Exportaciones Del sector De granos Y entonces Esas ocho Empresas Se Proceden A jugar Con El Con la Comida Del pueblo Argentino Y con El equilibrio Financiero Del país ¿No? Y bueno Esas cosas Son las que Uno va pensando También En la ruta Mientras mira Los costados Y ve Las montañas De dólares Casi sin Población Y entonces Después dice Pero ¿Cómo puede ser ¿No? En este país Tan rico Tan hermoso Tan maravilloso Que unos pocos Se quieran quedar Con absolutamente Todo ¿No? Y claro Alguno Puede preguntar Y bueno Pero ¿Y cómo puede ser Que no podamos Incidir Este En tan vasto Territorio Tan vasto y tan rico Territorio Sobre este poder Concentrado Pero claro Este poder Concentrado Está Hace siglos Instalado Acá Y en el medio Sabemos Cómo fue ¿No? Que fue Asesinando Población autóctona Asesinando Pueblos originarios Es decir Mediante sangre Se han apropiado De una parte central Del poder De nuestro país Y ellos no quieren Ceder Así que bueno A seguir en la ruta A seguir pensando Y bueno A eso A seguir pensando Esa es la propuesta Siempre quedan cosas Por decir Pero bueno Me parece que la reflexión Es oportuna Para este momento Y bueno Y para Para este momento Del país Y también para este momento De estar recorriendo Y mirando los costados De la ruta ¿No? Abrazos para todos La columna De Julián Denaro Que espero que se haya Escuchado bien Dai nos dice Que se escuchaba bien No Yo no casé un fútbol Le emboqué una parte Donde escuché Que hablaba De la cuestión De la nacionalización Del comercio exterior Que fue lo que hizo Perón Cuando Cuando no había dólares No había dólares Para la economía Listo Todos los dólares Que entran en la economía Argentina Quedan para el Estado Para que el Estado Pueda Comerciar con el exterior En este país La moneda De curso legal Es el peso Y los que exporten Tendrán pesos Y los Este Los dólares Quedan Para la economía Esto en alguna medida Es lo que se está haciendo ahora Porque el exportador No recibe dólares Extorsiona al Estado Con que no liquida Y consigue un dólar Por encima De De los 180 pesos Que está el dólar oficial Después cuando compra Los insumos Los compra A un dólar De 180 pesos Una cosa Maravillosa Pero bueno Este En su momento Lo que hizo Perón Es Toda La producción La compra El Estado argentino Y el Estado argentino La exporta Ahí también Nos evitamos El contrabando Una cantidad De cosas Yo no digo Que hay que hacer eso Pero por lo menos Hay que amenazar Con que vamos a hacer eso Amenacemos Con que vamos a Nacionalizar El comercio exterior A ver si los muchachos Largan los dólares Porque esto De hacerle un dólar Este A 300 mangos Cuando el dólar Oficial Al que entran Todos los productos Exteriores Entran a 180 mangos Me parece que Ahí Hay un Hay un 120 Que alguno está Distrayendo Me parece que Hay que amenazar Entreparents Enseñar Suscribete Oficial